Amigos muy buenos días, hoy día, vamos a darle lo que está fabricando ahorita, hoy es día jueves 27 de junio del 2024, muy nublado en Mazatlán, ya posicionado el, ¿cómo se llama? el monzón, el monzón en la ciudad, se ve muy, por el agua, vamos limpiándole, y pues amenaza a llover, se ve ahí también, ahí está, están ya las huequitas de aquí, mira, está chimpiando ya, sí, amaneció soleado amigos, y de repente pum, se posicionaron las nubes, a ver que funcionan topes, se posicionan vibradores, no había, ahora andamos en esta parte de la ciudad, aquí en Arieta, por Arieta, venimos a visitar a un amigo, Juan Manuel, de aquí trabaja, de aquí trabaja, preguntarle precios, porque nos están preguntando mucho por las redes sociales, si, mira que bonita, esa casa me gustó mucho, aquella que tiene barconcito, mira como estoy viendo por allá, uy, ese es cierto, vean amigos, cuantos cotos se han hecho aquí, y se siguen construyendo más, vean, no, sí, no, sí, no, sí, no, no, allá también, de aquel lado, todo esto era puro monte, me acuerdo, sí, pues aquí grabaron la canción, ¿cuál? ah, grábela, ay, ya saltó con tus chisterrinas, ya me regañaron por los chisterrinas, ¿quién te regañó? no, nomás me dijeron, ahí tus chisterrinas están, están desabridas, uno me lo pete, eso me regañan, amigo, ah, pero bueno, vamos a tratar de que los chisterrinas tengan, tengan chiste, tengan sabor, y me debes una, ¿eh? porque, oye, yo pavimentaron para allá, un pedazo, mira, ¿cuál te debo? pues no, 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 no quisiste decir tu edad, mira, para allá se cierra, ¿no? ve, no, yo nunca he recordado la edad que tengo, porque yo solamente digo que tengo 58 años, oíla, vean, ¿cuánto coto, amigos? grabé en la penca de un maguey, tu nombre, así va la canción esa, ¿no? algo así, mira, que la retención era la niña, la muchacha, la muchacha, que era la niña, mira, este que bonito, qué bonito los de Paz, ¿verdad? sí, pues bueno, vamos a llegar aquí, nos quiero esperar aquí, Juan Manuel, sí, creo que unos tienen hasta piscina, ajá, bueno, vamos a llegar aquí, my friends, amigos, pues ya salimos de aquí, de Arieta, miren nada más que, bonitos condominios, ya vamos, ahora sí, hacia el sur de la ciudad, estamos en el norte, mira chicharrones, preguntamos y traemos datos para poderles, bueno, estaba comentando que estos departamentos cuestan desde un millón 680 mil pesos, el de las plantas altas, de las plantas bajas, todo un millón 900 mil pesos, así nos dijo, barato para que ruedos, dijera, Carlos Palacios nos dijo, ¿qué dijo? ya no hay nada barato, ya no hay nada barato, quiere decir cuánto costaron, mira, este terrenito está bueno para los chiquitines, pero bueno, aquí traemos los precios, vamos a anotar y vamos a poner ahí en la, en la, en las, en las, en los videos, para que, sepa más o menos los precios, qué bonito está este camellón, ve, con bugambiles, pues ya andaba buscando un camello, dijiste camellón, un camellón, el camellón, que ibas a encontrar un camellón, no, ya no se usan, ahora son de plástico inflables, sí, sí, o son de esos hologramas, y esta es la avenida, como se llama esta avenida, se llama Francisco González Bocanegre, allá se abrieta, acá a la derecha es Valle del Ejido, y aquí es Puerta del Sol, y luego allá sigue el Conchi 2, ¿verdad?, o algo así, creo que hay un fraccionalmente ya que se llama Bahía, Bahía, ah, es cierto, sí, acuérdate que creo, en qué lado había una invasión, y allá lo más del Conchi, ampliación del Conchi, creo, y ya más adelante es Jaripillo, ¿pero qué, no se maten los extraterrestres acá? ¿Por qué? ¿Y aquí también invasión? Había, sí. ¿Pero extraterrestres? No, porque están con el Mausán ahí diciendo cada rato que... ¿Y sabías que extraterrestres viene de una tierra extra? ¿No de que vengan del espacio? Sí, ¿verdad? Porque si no fueran... Extraespacial. Extraespacial, así es. Fíjate que no lo había pensado. De ese... Tic, 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 tic. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, amigo! ¡Ay, disculpen esta tontería, pero a veces me añadimos con el tonto encima! Un saludo aquí para todos, todos nuestros paisanos, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros suscriptores, nuestros todos, que la verdad nos sentimos que tenemos aquí a todos atrás. Sí, ¿verdad? Sí. Así me siento yo, y más cuando luego los comentarios. cuando volteo yo digo que todo mundo no sonríe hola pero amigos este es que es muy bonito cuando merecen nublado también por qué la verdad que se está haciendo un día muy agradable está formidable el día de hoy amenaza con llover verdad bueno no es una amenaza que llueva pero así se dice así se dice pero que llueva que llueva la virgen de la cueva mira una plaza ahí mira amigo van a hacer una plaza aquí miramos para que vean aquí este los dibujos esos mera experiencia inmobiliaria tu hogar con nosotros plaza comercial bocán hay como que plaza comercial y casas mira venta desde 1.320 mil pesos barato para que vuelva no preventa de locales comerciales dice la preventa son de un millón tres no me imagino que ha de ser el engancho o algo no yo creo que quien cuánto los darán esos pues los locales comerciales están chiquitos pues el precio de 3220 y creo que eso es no pues si están chiquitos si hay cuidado un pozo desde 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 verdad desde me imagino que los de arriba no yo digo que cuestan unos dos pero debajo unos dos melones algo así ahora te me traigo los melones para y le da dos melones nada más que para hacer un poquito más acá le voy a traer dos antillones es que te dice la gente a dos melones aquí está la eléctrica eléctrica dos hermanos un surtidillo no es cafeña dijiste dijiste es cafeína como que nunca tomo café no se ni canga yo no tomo últimamente aquí quiere agua y cara ay mira le hicieron un tercer piso allá arriba allá donde está aquel gimnasio y sabía que tenía segundo piso menos tres yo siempre que pasamos por aquí veo y son dos y le hicieron un tercer tabla roca o algo así tabla roca oye así lo ve el techo de lámina ay pues un viento se lo lleva para que hagan la versión número dos ándale de lo que el viento se llevó síguela te acuerdas cuando grabaron esta película de los momentos de yo voy a acordar yo si este daño del caldo del siglo XIX a principios oye wey es en serio 1905 no 1908 por ahí así Sofía Loren verdad no no sé la verdad no sé ni de qué año es pero que acaba de la chilindrina que acaba de la vieja en esa película hombre la chilindrina no es tan vieja oye tan jovenaza la chilindrina saludos a todos los humoristas que nos hicieron reír desde niños desde niños verdad la verdad saludos a por Inda Mesa a la chilindrina este ¿quién es? a el Gabrival Kiko ay el señor Barriga el señor Barriga el Gabrival que nos divierte ahí con como Jaimito el cartero ah no digo como Hipólito 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 no don Jaimito ya falleció sí ya falleció antes de que sea el tangamangapio verdad ándale saludos a todos amigos saludos a todos estuvieron ahí con el Papa Francisco uy contaba sobre hoy aquí todos los humoristas estuvieron con el Papa Francisco sí hubo una reunión allá en Roma de los humoristas de todo el mundo llevaron varios representantes sí de todos los continentes hoy pues faltamos nosotros falta no nos llegó la invitación no nos llegó la invitación del Vaticano ahí hubiéramos contado muchos chistorrines ándale aquí nuestro amigo Eric también Eric Saldívar el canal donde andas es de la Ciudad de México muy bonita la Ciudad de México que lleva ese sueño lleva cachivaches lleva eso a botes de aluminio sí ya ves que juntan aquí cerquitas hay hay una recicladora recicladora y esa recicladora todo todo lo viejo y lo usado lo hacemos lo convertimos en nuevo y pues un día yo llegué a ver si también a mí ya te dije yo pues aquí reciclan aquí aquí rico venece allá atrás venden un pan bien rico amigos ay sí por esta avenida hay una panadería allá atrás de lado de atrás ya la pasamos mira esta nota ay qué chula ¿verdad? manita que sí y sabes que le voy a tomar un restante de que se acabe en la floresta ¿cuántos duran? esas duran más que las hamapas ¿no? sí sí ¿le vas a tomar un qué? le quiero tomar un short porque quiero mostrárselos a mucha gente porque es una maravilla de árbol está bien bonita ve sí se pasa de bonita así es ya como que ya quiere empezar mira nos hizo dar hasta la vuelta sí vean amigos acuérdate que sí me hiciste dar la vuelta tú ay yo te uy sí esto es Sinaloa amigos con esta belleza de árboles como la lluvia de oro miren bueno amigos pues ya les mostramos lo hermosa que está la lluvia de oro que hace regresar que hace regresar la verdad que sí le hice un cumplido a mi esposa y se rió no el cumplido te lo hiciste tú mismo no te dije fíjate lo que te dije tú dijiste de lo tan hermosa que está que necesito regresar así me hiciste regresar tú te dije ay no lo dijiste al revés no no lo dije al revés yo entendí como que yo había regresado no mira yo te dije así me hiciste regresar ah bueno ah mira ok está bien pues te lo paso te me lo pasas así mamá esto merece un premio unas albóndigas bien ricas ay la que albóndigas amigos ay le salen amigos a mi esposa de rechupete que ya no has hecho la cocinita de Carmen no he hecho la cocinita ya te le hicimos canción la cocinita de Carmen uh vamos a llenar de combustible el carro bueno no llenarlo darle unas unos traguitos unos traguitos unos orbitos que haga unas gárgaras que haga unas gargaritas miren porque no vuelan los pichones casi siempre enfrente miren vean amigos estos canales se rebosan cuando llueve aquí estamos por la parte de atrás de la ley del valle Pepito que le dijo papá papá este como le vas a hacer para cargar gasolina como hijo como como te vas a subir a las nubes a cargar gasolina porque a las nubes vas a subir las nubes le dijo bueno mi mamá dice mi mamá dijo este que la gasolina está por las nubes ah pues si es cierto está por las nubes pero notamos que del lado de esta parte de la carretera por la donde están poniendo el puente donde están construyendo si la tienen un poquito más menos cara la verdad es esa es la palabra de todas las que conocemos aquí en Mazatlán verdad si y ya que aprovechamos que andamos por estos rumbos pues tratamos de echarle echarle unos sorbitos aquí tenemos el popote era tiene agua ese canal ese es el alimentador del arroyo jabalíes no o no no sé lo único que es que aquí se inunda cuando llueve llueve hay que ir allá al fondo todo allá se ve el otro al otro lado si sería eso mismo que sea un tiburón pues le vi más bien como así atravesado como si fuera cocodrilo si en serio una cosa así atravesada y para esa gasolinera tenemos que hacer este show my friends si mira que bueno que ya pusieron los vibradores que hacen falta los vibradores pero los pasan muy rápido hoy si la verdad que no te dan tregua por aquí quedó atravesado un ranchito fíjate bueno tienen muchos si pues antes todos eran rancherías ya van a arreglar aquí para que todo así te puedan estar pues ojalá pero mira allí tienen muchos chivos y pollos ahora está otro y este quedó en el puro medio oye ton traele ven por aquí un caballito tienen caballos que bonito gallo tienen chivos ahí tienen un potre pero no tienen nada mandala porque la corchiva como le dices la corchida no creo que hasta el pato le había visto la vez pasada si eh oh uy dejé la mollera ahí mira que en esta casa ah ahí se ve el agua ese es el fraccionamiento que está enfrente del panteón renacimiento para donde se ve el agua a 20 pesos la bolsa de uva si verdad es una bolsita de esas chiquitas botaneras así nos pasó con los aguacates te acuerdas ah si a 20 pesos la bolsa de aguacates y pedimos los aguacates amigos y eran dos aguacates chiquititos una bolsita pues si es cierto no mintió dijo la bolsa ahí está un tránsito milagro ahí detrás de ese árbol no lo había visto si se necesita eh si porque es un bastante mira que bonito se ve para allá allá oye aquí hay un montón de tránsito aquí que es ah esto se llama petróleos mexicanos no esta colonia mira que bonita construcción es un salón de eventos salón que bonito mira aquí este señor lleva cartón mira cuánto cartón lleva mira ve el puente este ups yo sé por qué lleva cartón por porque porque te va hacerle honor a la canción que te está que haya la lluvia ¿cuál? en las casas de cartón ¿te acuerdas la canción? como acordar ni la es en serio ni la había visto ni la había escuchado famosísima famosísima ¿quién la cantaba? pues no me acuerdo creo que Roberto Carlos yo no soy de los tiempos de Roberto Carlos encantaba las casas de cartón yo estaba chiquito las casas de cartón o son inventos tuyos no no se inventos míos qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón claro que te tocó no me tocó ni sé ni quién ni sabes mira ya está lloven yo no me acuerdo porque estaba chiquito pero no no me tocó a mí eso ¿quieres que me toquen las canciones de tu época? bueno si no están tan vivas las canciones uy venga hasta la llevo cantada la chiquilindrina en la casa como me encantaba cuando decía la chiquilindrina miren ya empezó yo a venir cuando me hubiera dado y ahí ¿qué están haciendo? hay mucho ahí están abriendo la calle también aquí sí por todos lados ahora por donde vamos a pasar ahí está lloviendo en las lomas de lébano mira ahí está el cerro oye de verdad de verdad allá miren ahí ahí difícil este parque que lo acaban de inaugurar hace como un mes ¿no? hace poquito hace poquito qué bonito aquí está la la iglesia San José Obrero saludos al padre Rubén al padre Rubén ahí pensé que era calle esa es comandador ¿no? o si puedes pasar pero bien despacio y los sandíos allá para que le lleve las sandíos los sandillones dos sandillonas dos sandillonas dos sandillonas dos sandillonas esta es la loma de lébano ¿no? esta sí andamos viendo lo de una prepa abierta amigos para mi sobrina sobrina no para que están cerradas tú me haces decir chistorrina ajá yo mira que bonita casa con tanta mata está chispiando ya chispiando está chispiando estos rumbos amigos por acá venimos a la bodega porque son de las más grandes de las más baratas y de las más económicas la bodega que está acá y la que está para el lado de oye como de esa pareja ¿no? que hicieron esa pareja que que subieron un video donde dicen que con mil pesos hicieron la despensa ajá lo hicieron en la bodega no, no sé pero si quieren que les grabemos un video de cómo hacemos nuestra despensa para ahorrar por 500 pesos la hacemos igualita ajá no amigos pero si tratamos de buscar de los precios más económicos ¿verdad? o más accesibles porque si así lo dispone la inflación ajá y si venimos a hacer el súper en dos tres lugares pero el que visitamos más es la bodega y digan si no la otra vez compró como cinco cajas de jabón Fernando jabón de tocador estaba bien barato amigos salió a tres pesos cada jabón que no les miento está haciendo los videos a un lado tiene el artero de cascas de jabón y se han de cuenta que es el bodeguero salía a tres cincuenta ¿verdad? el acumulador eres acumulador salía a tres cincuenta y sumen alcanza para un año hoy de aquí soy dijiste ¿no? pusieron un jabón en la oferta así andamos buscando a veces ajá a veces siempre para que nos rindan es que amigos hay muchos gastos por ejemplo los doctores tu mamada que se enferma seguido mira la jacaranda qué bonita la esta ¿cómo se llama? el tabachín ay sí qué bonito mira el tabachín y luego la lluvia de uno la lluvia de uno mira ya nos atoramos ya nos atoramos mire vean siento como que está yendo por los alrededores ¿verdad? no para allá está lloviendo mira allá veas allá uy sí para Santa Teresa para el lado de allá es para donde está el hospital el hospital militar ¿no? sí la caseta también sí vamos a echar gas sol vamos a echar gas sol vamos a echar gas vamos a echar gas miren amigos aquí en vinimos a ver la prepa hay una prepa abierta ya se estaba abierta en Hacienda de Victoria y si está abierta la gran oportunidad para quienes no tienen la prepa estudiar en siete meses sí la verdad que sí porque cuántos años me eché y yo y yo bachillerato y todo eran dos o tres ya ni me acuerdo y bueno bachillerato eran dos años dos años de verdad y preparatoria tres años pero bachillerato nos contó para la carrera pero esta novia son tres años yo estudié en el CETIS amigos en el CETIS y después en la UAS y ya en la Jaramillo estudié el bachiller y la verdad me pusieron materias ay no eran un montón desde las siete hasta las dos de la tarde y ingeniería también eran un montón de materias sí ay no y también en la universidad eran otro tanto que dices tú no te van a hacer pero si te sirven te dan conocimientos generales la materia de resistencia de materiales materia este programa de México que era una una postativa una materia ecuaciones diferenciales la materia prima pupusas que son pupusas pupusas allá dice pupusas hay un restaurantito y dicen que son pupusas la pupusa sí no sé amigos ahí nos dicen qué significa pupusa aguantar la canción qué la pupusa la pupusa no cuál canción yo te tomo la pupusa no a ver amigos ahí nos dicen que es una pupusa no sé que es una pupusa no sé pues la pupusa me quedé con la incógnita todos estos lugares están llenos de taquería bisbriería pollería mira carnitas estilo michoacán oye y es restaurante sí carnitas bien ricas estilo michoacán a mí me gustan las carnitas taquitos de carnitas como las que están allá en Rosario ¿no? sí es de michoacán sí sí allá en Rosario que nos gusta ir a las carnitas nos gusta ir a las carnitas allá en Rosario y también a los tacos de birria ay esos tacos de birria amigos en Rosario Sinaloa ajá cuando vayan a Rosario no se les olvide llegar por los tacos de birria están a un lado donde está el panteón español ajá está en la gasolinera a un lado la gasolinera sí te lo recomendamos bueno aquí está listo la pupusa no no sé qué es una pupusa voy a buscar lo voy a googlear bueno vamos a cargar ahora si combustible sí porque ya dije como tres veces y no hemos cargado sí verdad ajá pero salimos ¿a dónde? ¿por dónde salimos? sí esta es la calle ¿esta es la calle? sí estamos por el libramiento por el parque lineal aquí está siempre complicado pasar ¿verdad? sí pero ya se me ocurre aunque tenga la rotonda sí fíjate que esta avenida nos saca hacia el lado de atrás nos saca por el Kraken por el estadio hasta el estadio hasta Pradera Dorada y hasta la autopista pero se llama Kraken se llama Guanavista ¿cómo Guanavista? pues sí el estadio no encanta ah encanta ay pero pues yo ya estoy acostumbrada a decirle Kraken pero bueno aquí están ya los amigos de la ciudad urbana recogiendo trabajando arduamente ajá mira el rayo guache se llama el rayo guache está solo ahorita porque como amenaza lluvia pues así la gente para que los laboristas ajá ay mira las 12 vamos a ya fuimos a ver lo de la prepa ahí está prepa en poco tiempo también dice pero no ya investigamos allá y me hizo muy bien también hay otra por el bicentenario pero creo que a esta se le facilita más porque está más cerca ¿no? piezo la proteína guita cerrada ¿cómo? ¿y ahora cómo vamos a echar gasolina y por allá también no por allá todas esas chanfle no nos salió de la hola amigos ¿y ahora? ay no ¿y cómo vamos a echarle gasolina? ¿de aquel lado por dentro estará cerrado también? pero amigos pues como es la carretera internacional pues todos los traileros los camiones de turismo tienen que adentrarse hacia el lado de las colonias para poder sacarle la vuelta pues a esta construcción ¿no? que se empezó que es necesaria que es necesaria si es una incomodidad pero ya después pues vamos a estar más cómodos si Dios quiere ¿no? es que ya el tráfico vehicular está pesado aquí ya no se va a hacer coño de botella pero se va a hacer más adelante eso sí ya esto pues ni modo que ya con la resuelve lo único que va a servir para el paso de nivel es para que fluyan mejor los automóviles por libramiento 1 deja que y ahorita que porque se nos pueda colar yo sé hija sí está completamente separado es que tienen que mover todas las instalaciones eléctricas porque por esto que el puente va a pasar por arriba y tienen que quitar todo eso de ahí pues sí tiene que pasarlo por abajo este camión de turismo porque está el puente prácticamente los cables atraviesan entonces tiene que quitar todo eso pues sí mira para allá está quedando el mundo de Judith sí ¿verdad? mira la toalla es para el lado de Pradera Dorada ¿no? para Genaro Estrada a ver amigos voten quieren que vayamos para allá y vean llover bueno vamos pues cuánto manco nos regresamos un poquito para que vean esta parte de la ciudad un poquito un poquito y la verdad nosotros también disfrutamos mucho que esté lloviendo ¿eh? ahí está el Kraken ese el ruido de los trailers cuando hacen así me recuerda mucho andando en una de la sierra cuando andando en una de la sierra y cuando iba a visitar a mi abuela cuando nos quedamos con mi abuela eso ese ruido ahí está el Kraken no sé por qué se me vino la canción de Piporro esa que decía ¿por? ¿sabes? ¿me acuerdas? ¿cuál canción? estaba también chiquillo decía Agustín porfirio Cadena algo así porfirio Cadena sí porfirio Cadena una radionovela yo pues tu mamá me ha platicado esas cosas como 20 veces 20 veces me lo olvidé que me la platico y me la vuelvo a platicar acá acá tu papá te platicaba también varias cosas repetidas repetidas miren amigos qué chulada de vista vean como ya están los los cerros verdes ya casi ya están completamente verdes vean sabriciano pasamos aquí antier estaba color café en verdad y ahora mira antier ahorita sí qué están haciendo ahí esa máquina siguen limpiando terreno sí juliacante pique villa unión no no está riz aquí a ver amigos ustedes creen que llueva más fuerte más al rato quiero que si ve las nubes veas allá miras el faro ay es cierto el faro está que ni se ve está muy así como fantasmórico ¿no? ajá yo creo que se ayuda para la ciudad aquí estamos en los suburbios a las afueras de aquí se ven las torres miren amigos por los breñas ¿cuáles torres? las torres de la zona dorada la zona hotelera de aquí se ve el domo del kraken y atrás del kraken se ven las torres de la zona hotelera de la zona de la zona aquí está su carne su carne su carne re cerdo pollio pescado ahora sí vamos con mi suegra así es ya esta canción la tengo a mi suegra ¿por? suegra mi querida suegra es tan buena mi suegra que esta canción le hice a mi suegra ya venimos a hacer aquí los mandaditos que teníamos hasta ahora sí estuvieron más lejos estos mandados oye hay una canción de la suegra ¿verdad? ¿cuál? dice que andan buscando no sé a quién no sé ¿y ese camper qué hace ahí? ¿eh? ese camper ¿cuál camper? el camper que está ahí ah un moro pues uno que dice no han visto no sé a quién que se parece no sé a quién ah no pero esa es de tropicaché ¿cómo va esa canción? no esa está medio misógena y ya ¿sí? sí ¿han visto el cuerpo de una bájarra? ah es cierto tropicaché la canta pues ya no existe ese grupo no no cantaba la de tu chica tu son de minifalda algo así pegó hace años oye cómo van a venir artistas ¿verdad? sí el Nodal el Karim León ah no el Karim León ya vino y ni cuántas nos dimos el que canta el de la boda el Huitlacoche ah ¿cómo se llama? Karim León ah pues bueno amigos como que amenazó con llover pero no llovió solo chispió vamos a ir con los chiquitines a llevarle comida a mi madre nos faltó la danza de la lluvia sí verdad ay te hubiera sacado tu traje de Tlaloc pues aquí estamos aquí seguimos y aquí andamos pues si llueve más al rato les grabamos amigos que estén bien te salió un verso ¿por qué? pues aquí andamos aquí seguimos y algo así y si se puede más rato les grabamos le salió un verso miren sin querer queriendo bueno amigos nos da mucho gusto les saludamos que estén bien Dios les bendice en sus trabajos en sus hogares cuídense mucho hasta pronto amigos bye 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 y ¡Suscríbete! ¡Gracias!